Evangelio de hoy, lunes 5 de agosto de 2024, primera lectura, lectura del libro de Jeremías, capítulo 28, versículos del 1 al 17. Al principio del reinado de Cedesías en Judá, el mes quinto, Ananías, hijo de Azur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de toda la gente. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de dos años, devolveré a este lugar todo el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, cogió y se llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo los haré volver a este lugar. Oráculo del Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo, Amén. Así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tu profecía trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados. Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos precedieron, a ti y a mí, desde tiempo inmemorial, profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta predecía prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Entonces Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió diciendo en presencia de todo el pueblo. Así dice el Señor. Así es como romperé el yugo del rey de Babilonia que llevan al cuello tantas naciones antes de dos años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías. Ve y dile a Ananías. Así dice el Señor. Tú has roto un yugo de madera. Yo haré un yugo de hierro. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Dios de Israel. Pondré yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le someterán. Y hasta las bestias del campo le entregaré. El profeta Jeremías dijo a Ananías profeta. Escúchame Ananías. El Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor. Mira, yo te echaré de la superficie de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Ananías murió aquel mismo año. El séptimo mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Instruyeme, Señor, en tus leyes. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instruyeme, Señor, en tus leyes. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Instruyeme, Señor, en tus leyes. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Instruyeme, Señor, en tus leyes. En aquel momento, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío. Le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle. Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó. No hace falta que vayan. Dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron. Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo. Traedmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo. Pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos. Los discípulos. Los discípulos. Gracias.